Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta nueva entrega de Historia Viva. Hoy queremos compartir con ustedes un material pocas veces visto, declaraciones y testimonios del maestro Osvaldo Guayasamín. ¿Por qué? Porque en estos días se conmemora 100 años de su natalicio y 20 años de su fallecimiento que marcaron sin duda épocas ícono y fechas ícono para conmemorar a este gran personaje quien es considerado uno de los principales exponentes de la plástica ecuatoriana de la pintura, cómo nos llevó desde sus trazos a las pasiones más profundas del ser humano, cómo describió el odio, cómo le llevó a pintar las manos, los rostros, los gestos del indigenismo, nos llevó de la edad de la ira a la edad de la ternura. Claro, en varios años de proceso, aquí tenemos una primera reflexión del maestro sobre este tema. Hay cosas que pasan de piel afuera y las cosas que pasan de piel adentro. Cuando estas dos cosas coinciden, creo que pueden hacer un buen cuadro. Soy un clavo que va penetrando cada vez más al dentro de mi realidad, de lo que me rodea, de las angustias de los seres humanos en la tierra. El odio es una pasión nuestra del hombre. ¿Por qué huir de esas cosas? Porque son cosas nuestras, son cosas del ser humano, que tiene estos, ya digo, la ternura, el amor, la soledad, tal, tal, pero el odio es parte de nosotros. El maestro Guayasamín fue muy explícito en contar que cuando un tema se impregnaba en él para trasladarlo a sus trazos, no era solo cuestión de un cuadro, claro, salvo un retrato que sí los decimos hacía, lo escucharemos a continuación. Sin embargo, le tomaba muchos años y muchos meses ir descifrando estos sentimientos en diferentes secuencias. Mi idea desde muy joven era pintar cosas en serie, porque un tema no puede entrar en un solo cuadro. Entonces tengo que crear series de cuadros sobre este mismo tema para dar una amplitud a este concepto de la ternura, por ejemplo. Ahora bien, miremoslo y escuchémoslo describiendo cómo hacer un retrato. Para él era muy complicado este particular. Fueron íconos, por ejemplo, los retratos a Fidel Castro, a líderes mundiales, en este caso, Joao Abelange, expresidente de la FIFA. Escuchémoslo. Hacer el retrato es la cosa más difícil de la creación pictórica. Voy penetrando en el rostro, en el movimiento de la persona y resulta que es azul o es naranja o es rojiza o es blanco y negro. Todo eso solamente cuando ya voy haciendo el retrato, voy dándome cuenta de eso. Él es un hombre azul, es azul, entonces ve, le hago en fondo azul. En este contexto, 15 años antes de su muerte, él ya hablaba de su legado, de la Fundación Guayasamín, de cómo quería interpretar la herencia que dejaría al país con su obra. Esto fue lo que esbozó en sus palabras. La intención desde hace unos 12, 15 años en que empezó a nacer la idea de la Capilla del Hombre y el motivo básico de esto es que de México a la Patagonia tiene que ser un solo país. Este es el llamamiento que estoy tratando de hacer a través de los murales que estoy haciendo. Habló de miles de composiciones, dibujos, obras maestras y cómo se estructurarían dentro de la Capilla del Hombre su sueño que junto a los hijos de su primer matrimonio han llevado adelante en este gran centro cultural que tiene la capital ecuatoriana, la Capilla del Hombre. Después de dibujar así por montones, entonces ya paso a hacer una acuarela. Y desde la acuarela ya le pongo aquí para hacer ya, no es óleo, es acrílico. Mira. Tengo todos los estudios y todos los bocetos desde hace, estoy trabajando en esto desde hace unos 12 años atrás. Así que tengo miles de dibujos, de detalles, de composiciones enteras y todo eso que ya voy resolviendo, digamos como en este del toro y el cóndor. Tengo los dibujos ya y de esto ya hago el grande y de ahí ya cuadriculamos y pasamos ya a las planchas del tamaño natural. Ahora bien, cuando él faltara, pensó en cómo hacer para no dividir su obra, para que sus hijos de sus dos matrimonios no tengan el conflicto de dividirse cuadros o dividirse secuencias. En este contexto fue muy claro al dejar explícitamente explicada cuál sería el mecanismo que utilizarían y que, al parecer, luego de tantos años, de 20 años de su muerte, se ha cumplido su voluntad. Hace unos 17 años reuní a mis hijos y les propuse la creación de la fundación. Desde hace unos 50 años más o menos estoy reuniendo una enorme colección de arte precolombino y, por otra parte, también esta colección de arte de la colonia y mis cuadros. Entonces, la idea era, ¿nos vamos a repartir esto? ¿Vamos a cortar? Siempre estoy pensando en cuando pinto hago colecciones de cosas. Sobre las manos hay unos cuantos cuadros, creo que 15 o 18. Sobre la edad de la ira son colecciones. Entonces, dividir todo eso hubiera sido verdaderamente tremendo. Así que, ¿cortamos esto en pedazos para los hijos? No. Es mi forma de decir, bueno, yo he entregado todo a mi país, inclusive esta casa. Todo lo que tengo he donado a mi país. Y para terminar en este corto recorrido por Guayasamín, con sus propios labios, ¿qué les parece si analizamos junto a él qué piensa de la muerte, qué piensa de su legado, qué significa para él el volver a nacer, la reencarnación, la muerte no existe? La muerte no existe. Tomemos una planta de maíz. Cae en la tierra el grano de maíz. De este surge la planta, se vuelve una mazorca de maíz, vuelve a caer otro grano de maíz en la tierra, y esto es infinito, es infinito. La muerte no existe. Guayasamín fue el hombre más noble que conocí jamás. Agradecemos a la Fundación Guayasamín, a los archivos de Historia Viva, por permitirnos mostrar estas imágenes, compartir con ustedes, algo que se está olvidando, que la ciudadanía no debe olvidar, que nosotros estamos en la obligación de recordar, y que sin duda alguna es parte de nuestro pasado para entender el futuro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!